Mañana a la mañana, temprano, vamos a hacer un trabajo de coordinación, 7 y media será, no, vamos a ver en qué campo de coordinación puede ser, tiene que ser temprano, 7 y 7 y media de la mañana, y de ahí tenemos la salida para Lima, ¿qué horas? 11 y 20 precedentes de vuelo, y para aquí, ¿cuándo ya tenemos que estar ahí más tarde? Ahora, llegan a Lima, ¿cómo es? Llegamos a Lima.